Ayer subí un vídeo acerca de que Supercell no aprendía, pero se ve que sigue sin aprender porque hoy ha sacado la super mega oferta. Aún así, no es de eso de lo que va el vídeo, sino que vamos a hablar del modo de juego más guarro que ha metido nunca Clash Royale. Ya que tenemos el desafío del megacohete en el que un megacohete gigante va a tirar la torre y nosotros le vamos a ayudar. ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Clash Royale y hoy vamos a hablar del modo de juego más guarro que ha metido nunca en Clash Royale. Antes de empezar, os dejo por aquí el vídeo de ayer en el que hablamos de que Supercell no aprendía porque resulta que habían metido esta oferta, que te metía un libro de libros por 23,99 euros. Sí que es verdad que te meten algunas cosas gratis, pero bueno. Pero es que hoy han metido una cosa que le llaman, es que no tienen vergüenza, super mega oferta. Libros de libros y llaves por 36 pavos. ¿Quién se va a gastar ahora mismo 36 pavos en esto? Por favor. Pero bueno, da igual, el tema es que tenemos este desafío que ya probamos en su día. Jugué con la nueva super carta del super cohete, que es un cohete que a cierto tiempo se tira a tu torre del rey y nosotros vamos a hacerlo aún más guarro. Así que chicos, no os asustéis. Vamos con todo cartas de uno de elixir, hielo, zap, esqueletos y monje. Es el modo de juego más guarro que han metido nunca en Clash Royale por el monje. Es decir, él te va a tirar, el rival nos va a tirar el silo, nosotros vamos a tirar el monje. No se lo devolvemos, pero sí se lo cancelamos, con lo cual vamos a ganar sin hacer nada. Es horrible en ese sentido el modo, tienen que cambiar. O sea, la idea del modo no está mal pensada, el problema es que hay cosas que no funcionan y una de ellas es el monje. Vamos a tirar el silo rápido y vamos a intentar ciclar el monje, aunque no creo que consiga ciclarlo para el primer push. A ver si él no lo tiene tampoco. Vamos a meter presión con esto. Vale, tengo ya al monje en ciclo. Si él juega normal, no creo que pueda hacernos mucho, ya os lo digo. Yo simplemente defenderé y ya está. Es que mirad esto chicos, hay que esperar, eh. No hay que volverse locos, ni mucho menos. Hay que esperar a que este avance. Ahora meter el monje, dejar que avance un poquito. Meter la habilidad. Está un poco lento, ¿verdad? Es que al ponérmelo en el puente me ha costado un poco calcularlo. Soy un poco mamerto, ¿verdad? Pero bueno, luego intentaré calcularlo mejor. En el puente llega antes. Está bien saberlo eso. Vamos a tirar otro ya. Con otro más después de este ganamos la partida. Así de sencillo. Y el monje está bien, porque aparte de devolver... No devuelve, eh. Ahora vais a ver lo que hace porque no tiene ningún tipo de sentido. Si lo congelo, la habilidad no funciona, ¿verdad? Efectivamente. Este protip, chavales, es nivel pro, eh. Congelamos al monje, con lo cual no funciona y le arruino la vida a mi rival. A ver, en principio ya está la partida ganada. Es así de sencillo. Porque él ahora no tiene el monje, a no ser que yo me equivoque. Con lo cual lo único que necesito es meter otro silo y él no me va a tirar tres torres antes de que mi cohete salga, ¿verdad? Sería imposible. Puede tirarme una. No digo que no, pero las tres lo veo complicado. Así que ahí va el cohete, chicos. Bu, bu, bum. Bu, bu, bum. Bu, bu, bum. Se le puede pegar al cohete, evidentemente, pero no lo suficientemente rápido. Y ya está. Aquí veis cómo se juega este modo de juego. Increíblemente guarro. Increíblemente raro. Aquí algo tienen que cambiar. Entonces no sé si es el mejor modo o el peor modo que han metido nunca en Clash Royale. A ver, vamos a empezar. Yo creo que me da tiempo aquí a tirar el monje, porque me ha tocado en ciclo. Es decir, yo creo que le puedo parar este cohete ya. Es que si le paras el primer cohete ya ganas. Sí, me da tiempo, ¿eh? Va a salir ya. Yo meto esto. Meto la habilidad. Da tiempo. A él también. Uno por uno. Vale, pues se ha cuadrado el ciclo igualito. Va a ser una partida interesante. Ahora que renta tirar algo, ¿no? Necesito que me mate el monje. Porque si me mata el monje... Si no mata el monje, el monje no está en ciclo. Por eso yo no lo voy a pegar al suyo. Porque no lo va a tener para el siguiente silo. Y el mío va a morir antes, con lo cual yo sí lo voy a tener. Con lo cual yo meto esto ya. Él no lo tiene en ciclo ahora mismo, ¿vale? El monje. Y yo, si le gasto un par de cartas más, lo voy a tener en ciclo en breves. Después de esta. Lo tengo. Pregunta es, ¿me dará tiempo? Porque yo creo que no. No me da tiempo, pero por poco. Ahí va a estar el tema, ¿eh? Que haya gastado un zapi así nos da un poco igual. Lo bueno es que yo he ciclado tantas cartas... Que tengo esto ya. Lo malo es que él tiene monje. Pero... Hay una jugada que podemos hacer, ¿vale? Es un poco un pro player, pero se puede hacer. Si yo meto el silo... Y cuando él vaya a tirar el monje, le tiro el hielo antes de que tire la habilidad... Lo podemos congelar, ¿eh? Hay que estar atentos. Tíralo, 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 tíralo. Rápido. Lo he congelado. No hay habilidad. Y pegamos. Perfecto. Ese hielo es nivel pro. Y ahora ya da igual lo que haga. No necesito ni siquiera pagarle el suyo. Ha tirado la habilidad, pero nosotros le hemos congelado lo que teníamos que congelarle. Con lo cual ya es una cuestión de no matar a su monje para que no tenga el monje en ciclo. Y si no tiene monje el ciclo, ponemos el silo y ganamos. Estrategia pura, ¿eh? Madre mía, ¿cómo le llamo yo a este vídeo? Es una locura esto. O sea, es increíblemente absurdo. No sé ni qué pensar. Es como vale si XD... Pues ya estaría. Va a salir igual aunque esté el lanzadardos. Metemos hielo por si acaso tuviera el monje, que no es el caso. Y igual play it. Increíble, chicos. Increíble. No sé qué deciros. O sea, estoy flipendo. Estoy flipendo, muy flipendo, ¿eh? Vamos a empezar con silo rápido. Y si en principio da tiempo a tirar el monje, ¿eh? Con el primer silo, si te toca el monje en ciclo y tienes suerte, te da tiempo. Lo que pasa es que también le puede tocar al rival, porque lo más seguro es que lo lleve, ¿vale? Metemos monje. Metemos habilidad. Devolvemos. Perfecto. No devuelves el cohete, porque si no, imagínate el roto que estaría. Pero bueno, él no llega a pegar, así que te da todo igual. Necesito que me mate al monje para tenerlo en ciclo para el siguiente. Así que vamos a ir ciclando rápido, sin volvernos muy locos, ¿vale? Que esto cuesta. Y tener en cuenta que él no ha gastado elixir en el monje. Así que tiene ya el silo, ¿vale? Lógicamente. De todas formas, da un poco igual, porque él va a pegar el primer golpe y yo voy a pegar ya el segundo. Así que es como, bueno... Yo qué sé. Voy ganando por 1800 de daño, por lo menos. El primero recordar que no pega muchísimo, porque es como que activa la torre del rey y pega menos. Tenía el monje. Lo podía haber congelado, ¿eh? Si hubiera estado atento. ¡Oh! Ha gastado muy pronto la habilidad. No hace falta que congele nada. Se ha puesto nervioso. Pues ya está. Esto es partida, chicos. No hay nada aquí que pueda hacer el rival. Buena partida nos pone. Es que es buena partida. Ya no puedes hacer nada. Tiene el monje vivo, con lo cual no lo tiene en ciclo. Nosotros metemos el silo. Creo que en principio, si tiras los silos, se queda 24 de vida ahora el suyo, ¿eh? Bueno, puede tener el monje ahora. Hay que estar atentos. A ver. Lo quiere tirar. Meto el hielo por si acaso. Y muerto. No se queda 24 porque he tirado el hielo dos veces, ¿vale? Solo por eso. Lo estoy pasando bien. O sea, lo que pasa es que es como una basura el modo. Porque solo hay que hacer una cosa, que es tirar esto y el monje. ¿Sabes? Y lo demás da todo igual. Como no tengo el monje en ciclo, voy a pensar que él sí lo tiene, ¿vale? Entonces voy a poner todos mis esfuerzos en tirar esta carta. A la torre, por si tira el monje. Tengo que estar atento, ¿vale? Vale, no lo ha tirado. Así que no tengo que poner esfuerzos en nada. Ah. Interesante ese barril de duendes. Le tiro un espíritu de hielo y ya está. Pero como idea no me ha disgustado. Vamos con el segundo silo ya. Rapidito, la verdad. No te voy a mentir. Y con esto, no sé que tengas monje, amigo. Y si tienes monje y estoy rápido, te lo arruino, ¿eh? Lo que pasa es que hay que estar muy rápido si tiene monje. De momento no parece. Vale, ahí está. ¡Bum! Dios, me encanta el hielo al monje. O sea, el hielo al monje es espectacular. Porque por encima después tiran la habilidad después del hielo porque ya la habían dado antes. Así. A Abdullah no le ha gustado. Abdullah, amigo. Lo siento, haber estudiado. Espera que yo ahora te enseño cómo se hace. Ven con tu cohete poderoso. Vente, vente. Que aquí te espero. ¡Bum! Ahí lo paro. Tengo dudas, ¿eh? No, no lo paro. Se ha desplazado un poco hacia la derecha. Pues... Podría llegar a perder esta partida, ¿eh? Si fallo el hielo a la torre... Eso me da un poco igual. Si fallo un hielo a la torre... Para cuando tire el monje... A lo mejor pierdo, ¿eh? Y no lo tengo en ciclo. Hay que estar muy atentos. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Bien! ¡No fallamos, chavales! ¡No fallamos! Buena partida. Y le voy a poner un... No, no, no. Esto molesta mucho. Básicamente, chicos. Esto es lo que tenéis que hacer. No hay más. La estrategia está clara, sencilla, fácil... Divertida, no lo sé. Yo ahora mismo me lo estoy pasando bien. Pero no diría que sea una estrategia divertida. Tengo que ciclar el hielo, ¿eh? Simplemente porque a mí no me ha tocado el monje. Si lo tiene él... Yo no voy a pegar y él sí. Él va a pegar y yo no. Porque he tirado la habilidad, pero se ha activado el monje. Súper injusto el inicio de partida, ¿eh? Súper injusto porque yo no tenía ni monje ni hielo. Con lo cual el resultado ha sido que él ha pegado y yo no he pegado. Entonces, no ha sido justo. Ahora tengo que jugar muy bien el timing para ganar. Lo bueno, que este sí lo pega porque él no tiene monje, ¿vale? Es lo único positivo. Y para su siguiente silo, yo sí que tengo monje. Ya está. Es lo único que puedo sacar en positivo. Ha gastado además uno más de elixir en que el monje siga vivo más tiempo. Así que me viene muy bien, la verdad. No te voy a mentir. Me viene muy, muy bien la tontería que acaba de hacer. Con esto igualamos un poco la partida. Así que no me quejo. A ver. Si lo hacemos bien. Pues mejor que si lo hacemos mal. La habilidad del monje es buena. Agarramos el golpe. Perfecto. De momento, partida igualada. Necesito que maten al monje rápido para tenerlo para el siguiente. Y necesito que cuando tire el silo, tenga elixir suficiente para meter el hielo, ¿vale? ¿Qué va a pasar, eh? Porque vale siete. Pero voy a recargarlo rápido. Antes no lo tuve porque tuve que ciclar. Pero ahora sí lo tengo. Lo que pasa es que no tengo el monje, eh. O sea, este hielo es clave. Súper clave. Tengo que estar muy, muy atento. Vale, no ha gastado el monje. Perfecto. Pues ahora es una cuestión de ciclar. Necesito tener el monje y el silo. Si tiene hielo, pierdo. Simplemente. Pero el silo lo voy a tirar yo más rápido que él. Con lo cual la partida se va a decidir más en mi hielo que en su silo. No sé ni cómo voy a ganar esta partida, pero tiene pinta. Hay que estar muy atentos para el hielo. En cuanto caiga el monje. Rápido. Perfecto el hielo. Aunque tirase ahora la habilidad después del hielo, yo creo que no le da tiempo. Y remontadísima esta partida. Pues aquí lo tenéis, chicos. Así funciona el nuevo desafío. Nos ponemos en la victoria 5 con esa derrota. Pues que, bueno, nos estaba costando un poquito hacernos con la idea. Y ya que estamos, nos compramos el fragmento de evolución. Que ya sabéis que mi compra habitual de la tienda de todas las temporadas. Sí, chicos, evidentemente nuestro Lucky Block de confianza. Bueno, especial. No me voy a quejar. Últimamente me tocan siempre mínimo especial. Así que, uh, eso está bastante bien. Chicos, os quiero, os adoro, os comprobaros. Suscribiros si os ha gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito en el Kokoro. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!